Durante la conmemoración de los hechos ocurridos el 23 de enero de 1958, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, aseguró que la democracia existe en el país desde que llegó el gobierno del presidente Hugo Chávez. Destacó que con Chávez se termina la historia de las traiciones de los gobiernos contra el pueblo. Aquí no había democracia. Democracia que ha habido desde que el comandante Chávez llegó a la presidencia de la República. Hoy el pueblo está en la calle, no solo recordando que más nunca había traición. ¿Ya ves? Mira, lo que ha ocurrido ahora, recientemente, acaba con la historia de las traiciones en Venezuela. El parlamentario ratificó el fortalecimiento de la unidad y del trabajo del gobierno nacional. Estamos muy unidos cumpliendo las instrucciones que dio el comandante Chávez. Estamos apegados total y estrictamente al mandato que el comandante Chávez nos dio el día 8 de diciembre públicamente, pero que además en privado nos ha venido dando a cada uno de nosotros.